Hola amigos de Chile, soy Nicolás Márquez, vine desde Argentina, estoy en Santiago, en este momento estoy en la Fundación Jaime Guzmán, acabo de presentar mi último libro titulado La dictadura comunista de Salvador Allende ante un nutrido grupo de jóvenes, muy jóvenes todos, en donde les estuve contando mi tesis, mi libro, de un periodo gravitante, realmente trágico para Chile y bueno, compartimos un momento muy agradable, donde hubo una exposición, donde hubo firma de libros, donde hubo preguntas y respuestas del público, de los jóvenes, así que les estoy muy agradecido y me siento muy orgulloso y honrado de estar en este lugar y de haber podido dar un granito de arena, un aporte a una institución señera en Chile y de prestigio internacional, como es esta fundación que gentilmente me ha anfitriado con cariño y con tanto respeto, así que gracias.